Los mineros informales siguen reclamando del gobierno la derogatoria del decreto que autoriza la destrucción de su maquinaria, al definirlo según ellos como ilegales. Que se nos declaren mineros informales y una vez se nos declaren mineros informales nosotros nos sometemos a una normatividad y poder trabajar la minería con acorde con el medio ambiente. Los mineros que ajustan más de un mes en paro creen que el gobierno no quiera llegar a un acuerdo aun cuando su pliego de peticiones se redujo de 15 a 4 puntos. El gobierno nacional nos ha teteado, entonces él es el que nos provoca a llegar hasta acá, no es voluntad de nosotros, nos obligó a llegar hasta este lugar. Tras la concentración de hoy en Medellín, los mineros decidieron mantenerse en los campamentos improvisados en zona rural de Barbosa.